¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Wishimation. Les saluda a su amigo Wish Velasco. Y pues es un gusto para mi estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, ¿de qué va a tratar este video? Pues ya, así como lo ven, esa ilustración es un nuevo dibujo que la verdad ya tenía tiempo que quería hacer. La verdad está bastante chido este elfo. Fue uno de los primeros elfos que tuve. El buen Fachan. Solamente que aquí pues ya he estado implementando nuevos aspectos como los detalles. Y para lograr esto, he estado aumentando la resolución de cada imagen de edición para que ustedes puedan apreciar muchísimo más los detalles. De hecho, es un aspecto que siempre he estado tratando de explicarles. Que cuando ustedes trabajan en un lienzo pequeño, es más fácil que los pixeles se puedan ver. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues obviamente si ustedes tienen una imagen, por ejemplo, de 500 por 500 pixeles, pues obviamente se va a ver súper pixeleada su imagen. Porque en cambio, si ustedes tienen un lienzo súper más grande, los detalles se van a apreciar muchísimo mejor. Va a haber un gran espacio para poder dibujar y hacer que los pixeles se aprecien muchísimo menos. Así que pues esta técnica, pues para la gente que sabe realizar diseño gráfico, pues saben que a mayor resolución es mejor definición. De hecho, hay resoluciones predefinidas. Por ejemplo, yo siempre suelo trabajar con la resolución de YouTube de 1280x720 pixeles. Y no me desfaso de ahí porque pues es una resolución que te otorga YouTube. Y ya si tienes alguna mejor cámara, pues vas a requerir de muchísimo mejor componente en tu equipo para poder procesar video muchísimo más pesado. Ahora sí que no es lo mismo trabajar con imagen HD que Full HD o 4K. Lo mismo pasa con las imágenes. No es lo mismo trabajar con imágenes pequeñas que imágenes muchísimo más detalladas. Así que por eso les menciono esto que conforme he podido, he ido avanzando y he pues aumentado la resolución de las imágenes para que se aprecien muchísimo menos los pixeles. Luego voy a hacer la prueba con alguna imagen de, yo creo que de 5000 pixeles para que podamos comenzar a trabajar así a super detalle. Y pues a ver de qué manera le podemos sacar el mejor provecho a este programa llamado Krita. Yo la verdad se los recomiendo demasiado. La verdad me he entretenido demasiado con él y pues creo que aquí la prueba he echado a andar varios videos en los que les he mostrado como es el proceso de construcción de distintos dibujos que me he aventado. Y también pues me surgió la idea de poder hacer un pequeño libro imprimible, un archivo en PDF para que ustedes puedan tener las imágenes originales de todos estos archivos que he estado subiendo. No tengo más imágenes que incluso no hice video, pero la finalidad de esto es que ustedes si quieren adquirir ese libro en PDF lo estaré poniendo a la venta ahí en el grupo que administro en Facebook llamado Mi Cuento de Elfos y Trolls. Corranle a ver, el grupo está super genial, ahí me podrán encontrar sin ningún problema como administrador principal y pues ya nada más sería cosa de que me echen un grito si ya tengo disponible el libro en PDF para que ustedes lo puedan imprimir y comenzar a colorear todos sus diseños. Pueden incluso darle a sus chavitos si tienen hijos estas impresiones, se imprimen en blanco y negro y ya simplemente llegan y a colorear, estaría super divertido que se armen una carpeta con todas las ilustraciones. Y pues ya conforme vaya sacando muchísimos más diseños, obviamente realizados así tal y como ustedes lo ven o lo aprecian aquí en sus pantallas, todos estos diseños voy a tratar siempre de hacerlos a modo de que tengan bastante imagen para que puedan colorear y ponerle los colores que ustedes más crean correctos para estos diseños. ¿Qué más les iba a decir? Si ustedes quieren que haga algún elfo o troll en especial, pues ahí déjenlo en los comentarios y a la brevedad posible me estaría rifando esos dibujos pendientes. De hecho quiero hacer creo que más de las haditas de las estaciones, pero creo que si me las voy a tener que rifar a colores porque hay muchos moldes con los que están realizadas estas y se parecen mucho a sus semejantes. Entonces por ejemplo el hadita invierno se parece mucho a Puk, el hecho es el molde de Puk. ¿Qué otra? El hada primavera creo que es el molde de Lian, Lian de 28 centímetros. ¿Y qué otros? El hada otoño creo que es el molde de Ariel y el hada verano es creo que caer, si es caer, caer. Así que pues no quiero caer como que en esa confusión y pues la verdad es que por eso les digo que si ustedes quieren que yo haga algún elfo en especial, háganmelo saber y pues ahí lo estaremos echando a andar el proyecto. Aunque la verdad sí, yo creo que lo mejor es que ustedes vayan al grupo de mi cuento de Lufos y Trolls para que ustedes puedan estar pendientes de cuáles son las novedades. Por lo general ahí siempre les comparto las ilustraciones para que si ustedes lo desean también puedan correr a verlas ahí al grupo. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que pues obviamente tengan unos bonitos artículos únicos para que ustedes puedan hacer cosas originales como colorear. También igual, ¿qué les iba a decir? Quiero saber si para ustedes es una buena idea que yo haga algo de mercancía con algunos de estos diseños para echarlos a andar, ya sea playeras, gorras o tazas. Háganmelo saber y con gusto voy a traer productos para ustedes para que tengan a sus elfos o a sus trolls favoritos en los artículos que a ustedes más les gusten. Bien, por cierto, no sé cuándo voy a subir este video, pero lo más seguro es que hoy es 9, a ver permítanme, estamos grabando esto el domingo 9 de mayo. Mañana lunes 10 de mayo, mañana lunes 10 de mayo vamos a realizar un video en directo en el grupo llamado Mi Cuento de El Fos y Trolls. Vayan al grupo, ahí les dejaré el enlace en la descripción de aquí de este video para que ustedes puedan correr al grupo y unirse. Vamos a realizar un video en directo y ahí estaremos contando algunas cosas, una audio anécdota exclusiva que se podría decir que es el siguiente capítulo que se viene, pero pues ahí vamos a dar un adelanto acerca de ese genial capítulo. Lo va a contar este mi querido Andy, pues ahí lo estarán ustedes viendo en el directo del grupo llamado Mi Cuento de El Fos y Trolls. Corren a verlo, están a tiempo, mañana lunes 10, lunes 10 de mayo a las 10 de la noche, ahí los vamos a estar viendo en el grupo. Si a lo mejor nos demoramos unos minutos, no pasa nada, ahí vamos a estar, y es seguro que ahí vamos a estar. ¿Qué más colegas? A mí me encantó la verdad hacer este dibujo demasiado, me gustó mucho, incluso aquí en lo que es esta zonaja, este cascabel, como que quise ahí echarle un poquito más de galleta para realizar un bonito detalle. Y creo que sí, logré un poquito más el acometido, porque la verdad nunca he sido muy bueno para realizar este tipo de reflejos o de brillos en los objetos que son redondos. Pero sí, colegas, la verdad es que así quedó y a mí me encantó demasiado. Díganme qué les pareció este bonito dibujo en los comentarios y regálenme su poderoso like para que me lo hagan saber de una manera muchísimo más eficiente. Y pues bueno, así es como quedó el bonito dibujo de Fachan. Este elfo es un elfo que supuestamente en su historia es un elfo que es demasiado pícaro y atrevido y lo que hace, o la finalidad de su virtud, es absorber la mala energía para convertirla en cosas positivas hacia su dueño. Espero que les haya gustado mucho y como siempre ya saben, es un gusto para mí traerles nuevos contenidos como estos. Y si quieren que haga algún video en especial de algo en especial, háganmelo saber y vemos qué podemos armar ahí sobre la marcha. Vale, colegas, por mí ha sido todo. Les ha saludado su amigo Wish Velasco y pues como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Chao. Chao. Chao.